Hoy se puso en marcha, tal cual lo prevé el estatuto y las normas legales que rigen la actividad sindical, se puso en marcha el proceso electoral que culmina el 20 de abril con la elección, eligiendo a la Junta Electoral que a partir del momento que la Asamblea aprobó la nominación de los compañeros designados para integrar la Junta, son las que se hacen cargo de llevar adelante este proceso electoral. Un proceso que, decía usted, va a finalizar el día 20 de abril con la elección propiamente dicha. El 20 de abril nosotros ya tenemos el mandato extendido por decisiones del Ministerio de Trabajo, producto de que la pandemia impidió todo tipo de actividad sindical que significara Junta Argente. Nuestro mandato hubiera finalizado estatutariamente el 4 de septiembre. Se extendió hasta mayo, con lo cual estamos perfectamente ajustados con la elección del 20 de abril para realmente cumplimentar con la ley y para volver a legitimar una nueva conducción de la TUR elegida por el voto mayoritario de sus afiliados y afiliadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!